Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Core Class Bombers y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a este Bombers dentro de su empaque de su caja y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a Bombers con otras de sus versiones de Transformers que no sé exactamente de qué líneas serán pero bueno, y acá podemos ver a este Bombers en su modo robot haciendo una pose con sus armas instaladas en sus brazos y con un hacha que también es parte de sus armas y bueno y acá podemos verlo, acá podemos ver uno de los costados precisamente del empaque de la caja de este Bombers y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un Jet Cybertroniano precisamente y bueno, y acá podemos ver a Bombers en sus otras versiones como por ejemplo Pretender con la chipa de Megatronus y también con Salvage de Power Core Combiners de 2011 y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao